Ya le dije al corazón que lo has dejado claro Que le agarraste carretera pues alguien te espera Pero a este terco corazón me hiciste que te llames Aún no se acostumbra estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón que no te olvide Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón que sigue vivo Que aún guarda la esperanza de que un día regreses Aunque le he dicho más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Que tu corazón ya se olvidó de mí Es un terco corazón que no te olvida Que todo el día Que todo el día siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones no quiere cambiarte Y es que nunca lo había visto así 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 Porque tu corazón ya se olvidó de mí Y es que nunca lo había visto así 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 Gracias por ver el video.